Evanina, directora de la asociación Piel de Mariposa, se da cita hoy con el Club Leone, León Club, para la entrega de un cheque que se le acaba de hacer entrega de una cantidad de 2.500 euros, creo que lo he visto bien, pero ahora ella, quiero que me hable, me da cómo va la asociación, han tenido un torneo de gol benéfico y una cena de gala, la cual pues tengo noticia de que fue fenomenal, pero como yo no pude ir, me gustaría ella que me hiciera también un repasito, un resumen breve y también pues de cómo toman hoy este cheque y a ver dónde lo van a destinar. Muy buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Que lo puse por separado, Eva y luego, no te preocupes, le pasa a todo el mundo. Es un nombre difícil, la verdad es que estamos encantados. He olvidado que el sitio, en un sitio muy bonito, que se elige hoy como escenario, que es Bruno Surmare, y que se acaba de hacer un cheque entregado por 2.500 euros. ¿Qué tal? ¿Cómo lo recibís en nombre de la asociación? La verdad es que encantados, especialmente porque es una iniciativa de niños que quieren ayudar a otros niños, y eso es la verdad es que lo mejor que podríamos pedir desde la asociación, que realmente la enfermedad afecta en su mayor parte a niños, y la verdad es que es un logro lo que han hecho, porque han sido chicos menores de 18 años que han organizado el evento, el evento fue súper bien organizado, la verdad es que convocaron a muchísima gente, motivaron a muchísima gente, y el hecho de que lo hagan niños para otros niños es fantástico, la verdad es que estamos encantados. ¿Cuáles son las prioridades que tiene hoy por hoy dentro de la asociación? Ahora mismo nos gustaría hacer una casa de respiro, o sea, consiste básicamente en crear un hogar, un piso, una casa donde puedan venir los familiares, y contar con el apoyo de los técnicos, de las enfermeras, del psicólogo, de la trabajadora social de la asociación. Cualquier persona que tiene niños imaginará que es difícil ya tener niños, tener un respiro y todo. Cualquier persona se puede imaginar que si además ese niño tiene una discapacidad, una discapacidad física grave, pues necesite muchísimo más apoyos, y la verdad es que a nivel internacional no existen esos apoyos, existe el hospital y punto. Entonces lo que nos gustaría hacer aquí en Marbella y recibir, claro, no solo a niños y familias de España, sino del mundo entero, es familias que puedan venir, descansar durante una semana, recibir el apoyo de personas especializadas en su enfermedad, y descansar, formarse y realmente tener un respiro de verdad. Estamos súper ilusionados por el proyecto, y tanto la recaudación del golf como la de los leos este año va a ir para eso. Bueno, pues muchos granitos hacen una montaña. ¿Cómo fue el torneo de golf y la cena benéfica que tuvo lugar hace muy poquito en Aloa Golf? Pues tuvo lugar el sábado y la verdad es que muchísimo mejor de 42.000 euros, y la verdad es que en un año difícil, no vamos a hablar de ninguna otra palabra, pero fenomenal, la verdad es que mucho mejor de lo que pensábamos, participación genial como siempre, también es verdad que es un torneo muy dinámico, tiene premios en todos los hoyos, después 5 premios para caballeros, 5 premios para señoras, hay sorteos, hay rifas, o sea que siempre te puede tocar algo, hayas jugado bien, mal, peor, entonces eso la gente lo conoce, reconoce el torneo, lo conoce ya desde hace años, y después la cena benéfica también fenomenal, tuvimos una actuación de flamenco, después una actuación de un grupo de rock muy conocido en la costa, que todos vienen de forma voluntaria, entonces eso también motiva a mucha gente a venir, porque saben que cada granito de arena que ponen, la cena que pagan, los 10 euros que ponen en la rifa, saben que va directamente a la asociación, porque todo lo demás se organiza con voluntarios, con iniciativas propias, que no tenemos que pagar nada, y la verdad es que fue muchísimo mejor de lo que esperábamos, súper contentos. ¿Quieres aprovechar también para agradecer a los patrocinadores, las personas que os han ayudado este año a hacer en la gala, el torneo, y por supuesto hoy también a este Club de Leones? Sí, bueno, el Club de Leones principalmente, porque la verdad, el que los niños organizen algo es maravilloso, ¿no? Normalmente esa solidaridad y eso viene de los adultos, que ya han vivido un poco más, han podido estar en contacto con alguna discapacidad, o algún problema, pero que los niños tengan esa solidaridad dentro de ellos, y esa generosidad es lo que más mérito tiene. El torneo lo organizamos todos los años, principalmente con el apoyo del Club de Golf de Aloha, que nos cede las instalaciones y son maravillosos, nos ayudan con todo y sería imposible hacerlo sin ellos, y con Marina Banús, que es el centro comercial de Puerto Banús, que nos apoya todos los años y ya nos da esa base para tener fuerza para... Pero la verdad es que tenemos muchísimos patrocinadores más pequeños, pero que en la medida de sus posibilidades nos ayudan, y la verdad es que ojalá pudiese mencionarlos a todos, porque sin ellos no sería posible el torneo. Agradecidos. Exactamente, pero es que todo, empresas grandes, empresas pequeñas, personas físicas, muchísimos, que es que sería imposible, porque realmente un torneo, cualquier evento deportivo, necesita de muchísima gente, ¿no? Desde los pequeños hasta los grandes, de todos, ¿no? Y eso es lo que crea un buen ambiente y esa es la solidaridad, ¿no? De una comunidad. Ojalá pudiese decirte, sacármelo chulo y decirte todos los nombres, pero bueno, estamos súper agradecidos. Pues la verdad es que ya me he quedado de dar la enhorabuena y por el torneo que habéis hecho, por esta entrega del cheque, gracias por tus palabras y que ojalá consigáis pues esos objetivos que son tan necesarios para que estos niños pues estén mejor y los familiares también. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Emi García Romero, ella es presidenta, junto con el presidente de este club, que bueno, que han dado este cheque para una causa muy importante, estos niños con piel de mariposa. Y me ha parecido un gesto muy generoso por su parte, además viene del Club Leones, pero los pequeños, los jóvenes que empiezan. Y bueno, pues me gustaría que ella dijera también unas palabras. Emi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, fíjate que iniciativa más bonita. Ya me decía la directora de la asociación Pier de Mariposa, que ha sido de la gente pequeña del Club Leone, también para los pequeños que son los que tienen esta enfermedad, sobre todo, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue la idea? Bueno, pues nosotros todos los años organizamos como un evento grande, los del Club Leone y entonces pues hablamos con un Club Leone en Alemania y pues nos dieron esta idea y como ya no es la primera vez que ayudamos a los de la asociación de niños de mariposa, pues nos gustó la idea y ahora pues hicimos lo posible para que se hiciese la carrera. Y ya está. Y bueno, vais a seguir otro año más. ¿Seguís haciendo durante todo el verano cómo va el club y qué vais a hacer este verano? ¿Me podrías hacer un repasito de cómo va vuestro club? Bueno, sobre todo, ¿cuándo se formó también? Que no lo hemos hablado. Pues el club se formó yo creo que hace cuatro años, sí, más o menos. Y nada, pues eran como unos padres que les gustó la idea de apuntar a sus hijos al club. Nada, pues se unieron y lo montaron. Y pues todos los años hemos estado organizando carreras, cenas benéficas y conciertos y eso. Y pues ahora este verano vamos a ayudar a los adultos, los de Lions Club, porque tienen su cena de verano. Y pues nosotros vamos a organizar lo de la música, entonces para recorrer también un poco de dinero para el club. Y ya en septiembre vamos a volver a organizar una carrera, también para los de la mariposa. Es muy bonito ayudar a otro, porque eso es la mayor recompensa, ve a otro felices, ¿verdad? Claro. Es muy bonito. Enhorabuena y que sigáis pues siendo esa labor social que hacéis tan bonita. Gracias. Adiós. Bueno, por supuesto, tenemos que entrevistar también a las personas que han ayudado a desarrollar pues un acto muy bonito, solidario, para la Asociación Biel de Mariposa, junto con los leones pequeños. Y que, bueno, pues Monit, que es la directora de la Escuela de Arte Ecuestre en Estepona, y que, bueno, es una escuela que lleva muchos años, es una escuela que ha enseñado y ha formado a muchos chicos jóvenes, y que, bueno, pues tiene muchos proyectos, muchas cosas, que ahora me gustaría ya, aprovechando estos momentos, que también pues me contase, me adelantase algo, ¿no?, de lo que tiene, lo que van a desarrollar. Monit, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, pues primero daros la enhorabuena también a la Escuela de Arte Ecuestre por este detalle solidario que habéis tenido con la Asociación Biel de Mariposa. ¿Habéis colaborado con otras asociaciones antes? Sí, sí, sí. Pero una cosa, que yo no soy directora. Estoy trabajando para relaciones públicas, y el director es un holandés, hace casi un año, y hay muchos cambios en la escuela, y por eso colaboramos con estas cositas, organizamos diferentes cositas de la escuela, como muchos concursos, un campamento de verano para los niños, tenemos un mercado cada sábado allí, estamos organizando muchas cosas. Pero vais a tener un aso grande, ¿no?, próximamente. ¿Perdón? ¿En junio es cuando vais a tener la fe? Sí, sí, tenemos el 30, el 31 de julio, y primero de agosto tenemos un grande concurso de épica de salto. Y vienen 200 caballos con su jinete, y hay premios hasta 6.000 euros, y viene muchísima gente, y va a hacer algo espectacular, ¿no? Habrá que la escuela de arte ecuestro lleva muchísimos años, y tenéis muchísimos alumnos, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay hoy por hoy en la escuela? ¿Cuántos alumnos, más o menos? Muchos, hay muchos. No se puede decir sí, pero porque son muchísimos. De vacaciones, cursos, y no, hay mucho, hay mucho, sí. La escuela no cierra nunca, está todo el año abierta. Todo, todo. ¿Es de verano? Todos los días, sí, sí, sí. De verdad que es algo muy bonito, y es también para estar en contacto con la naturaleza y con el animal, ¿no? Y eso para... Es un sitio muy bonito, sí, de verdad. Yo lo conozco y es precioso. Pues enhorabuena. Y que bueno, pues nos veremos, nos daremos cita próximamente en la Escuela de Arte Ecuestre en Estepona. Gracias. Gracias a ti. Y seguro nos vemos el 30... Seguro, seguro. Seguro.